Amigo y amiga clienta, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una gran oferta o detrás de un gran cierrapuertas? La que te habla es una trabajadora de Saba Falabella, con más de 12 años trabajando. Nosotros sufrimos en la actualidad la precarización. ¿Cuánto lleva una cajera trabajando todas las horas que trabaja? Hoy en campaña navideña, las cajeras trabajan hasta las 12 de la noche con el horario de tienda. Y la tienda se cierra por fuera, pero quedan clientes, quedan cola. La cajera que ahora sale pone en riesgo su integridad física. Ustedes como clientes se han podido dar cuenta que cada vez que van a nuestra tienda Saba Falabella, puedes realizar tus cambios dentro de una caja. Puedes hacer tus canjes de CMR puntos dentro de una caja. Puedes comprar seguros dentro de la caja. Todo eso hace una cajera y cada vez se le suma algo más a las cajeras. Pero sin embargo, los sueldos son los que no suben. Al contrario, lo que baja son sus sueldos porque le recortan las comisiones. Una cajera lo que ganaba es 9.30 más comisiones que llegaba a un máximo de 350 o en campañas navideñas podría llegar a 400 soles. Hoy las cajeras dependen de un cliente incógnita. Este cliente incógnita está sujeto a que esta cajera tenga o no tenga un premio a fin de mes. Simplemente lleva el sueldo básico a sus hogares. Lo que antes llevaba un sueldo básico, más comisiones. El centro de distribución de Saba Falabella es el corazón de nuestra empresa porque de ahí dependen toda la distribución de todas las tiendas. Ellos son trabajadores que en más de 10 años no conocen lo que es un aumento. No saben lo que es una pausa activa. No conocen una área de confort o un lugar donde puedan descansar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hemos denunciado al Ministerio de Trabajo o a la Sunafí? Sí, señores, nosotros sí lo hemos hecho. Pero la empresa prefiere pagar su multa que solucionar el problema. Somos víctimas de la invisibilidad de los grandes medios de comunicación porque como ustedes se habrán podido dar cuenta, Falabella auspicia a casi todos los canales de televisión. Llevamos 40 días de protesta y nadie nos ha visto. Falabella el año 2018 ha tenido 166 millones de dólares en beneficio de utilidades. Por lo contrario, sus trabajadores le brindan un aumento de cero soles. Falabella, te dimos nuestra vida. Queremos crecer contigo. Tú fuiste dos tiendas en nuestro país. Hoy eres 30 tiendas. Nosotros no exigimos ni pedimos algo extraordinario. Simplemente que se cumplan las leyes laborales en nuestro país. Que Falabella, así como el Perú te abrió las puertas, tú respetes al trabajador con un trabajo digno y un trabajo con respeto. Si tú nos ves en las calles con este volante, compártelo en tus redes sociales. Comparte hoy que me estás mirando en este video porque esta lucha es la lucha del pueblo peruano. Las empresas aquí en el Perú deben venir a invertir, a brindarnos trabajo, pero trabajo respetando los derechos laborales de nuestro país. Soy Francis Gama, trabajadora de Saga Falabella, y este es un video exigiendo nuestros derechos laborales que se respeten en nuestro país.